Hola, soy Fran Valverde y este audio es para explicaros que esta es la versión en YouTube de nuestro programa Aprender en Fotografía, el podcast. Tened en cuenta que solo es audio, todos estos capítulos que subimos son en audio, son la transcripción de los programas que vamos colgando cada miércoles y cada viernes, tanto en iVox como en iTunes. Si lo que quieres es aprender fotografía, tenemos varios cursos con lecciones de fotografía en vídeo donde aprenderás a utilizar tu cámara profesional mediante tutoriales de fotografía. Podéis suscribiros a nuestros cursos en nuestra web, estudiolayroom.es barra cursos. Si no tenéis claro si suscribiros o no, pues seguidnos en iVox, en iTunes, buscando el programa Aprender Fotografía y aquí, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por escucharnos y hasta el siguiente programa. Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 126. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera Larregula. Hola, ¿qué tal? Hola, Pera. Pues nada, recordaros que Estudio Lightroom es un espacio de alquiler para el fotógrafo aficional y profesional donde os ofrecemos el alquiler del espacio y así como el alquiler de material fotográfico, cámaras y objetivos y demás. Y Pera Larregula es fotógrafo de moda y publicidad y formador con más de 150 talleres y más de 1.800 alumnos. Y nada, estamos en el último día de julio ya, se acaba el... Se acaba temporalmente. Sí, el horario lectivo, digamos. Sí, el horario extensivo. Ahora vamos al intensivo. Haremos durante el agosto, si no habéis escuchado el programa anterior, os lo refresco. Haremos durante el mes de agosto programas un poquito menos densos, de 10 minutos, un cuarto de hora de duración, a ver si lo conseguimos. Pues hablando en general de algún monotema o algún monográfico más suave que normalmente. Bueno, y lo que decíamos, pues lo que haremos es de cara a composición lanzar algún ejercicio o algo. Sí, para que vayas trabajando cosas ya para septiembre comentarlo y eso. Y en septiembre quizás nos alarguemos mucho más con el tema de composición. No sé, dar un par o tres más de reglas. A ver, nos queda media vida de composición. Pero haremos una pausa para que todos esos conceptos los vayamos madurando y podéis seguir subiendo fotos. Las comentaremos igual. O sea, ahora hemos abierto la vida de las fotos. O sea, comentaremos las fotos igual que comentamos vuestras preguntas. Sí, en cualquier momento se las queréis seguir. Sí, entonces el tema es el siguiente. El tema es que vamos a intentar madurar lo que hemos visto hasta ahora. A intentar interiorizarlo de alguna forma y luego iremos a reglas complejas, como lo que son agrupaciones, como lo que hablábamos de los triángulos, por ejemplo, que se usa muchísimo en moda, para dar una sensación más de conjunto armónico, buscar la armonía en cosas que controlo yo. O sea, por ejemplo, en un posado. Y luego, pues cómo jugar con las agrupaciones. Pues cuando hay más de una persona o hay más de un elemento, cómo podemos jugar para darles más peso. Pues nada, esto lo veremos a partir de septiembre. Y vuestras preguntas igual que estén. No, no creo que lleguemos a hacer la divina proporción porque es muy difícil ya no solo explicarlo sino entenderlo y mucho más encontrárselo para hacer una foto fuera de cosas naturales o arquitectura. En arquitectura es fácil si nos vamos a la arquitectura clásica y en la naturaleza es fácil que se cumpla. Pero, ojo, no es sencillo plasmar una fotografía así. Creo que en todos estos años solo he visto clara, clara, clara una fotografía que parece hecha en un momento concreto, o sea, que no está preparada, que la cumpla. Yo de los clásicos del Cartier-Bresson recuerdo alguna. Y es del Cartier-Bresson. Es la de la escalera esa. Es la de la escalera. Es que es la única que yo recuerdo así o que tengo en mente. Y luego, porque esa es buscada pero no preparada, ¿vale? Y luego hay otra de... lo diré. Había una escalera interior y otra de la escalera exterior, que sería el de la bicicleta. El de la bicicleta. Las dos. Esas dos son... es que son icónicas. Son fotos absolutamente icónicas. Yo, más de uno me lo ha preguntado en los cursos, que si yo tengo algún referente. Son estos dos. Básicamente son Cartier-Bresson y Richard Avedon. Son mis dos referentes. Uno como fotografía costumbrista o documentalista, es Cartier. Y Avedon como moda, me parece. Antes estábamos comentando una de las fotos con el micropagado. Sí, la del miércoles. La del miércoles, la de la chica con la pamela y tal. Que luego, cuando me estaba poniendo un café, le he dicho a Fran, le digo, me recuerda mucho a las de Avedon. Sí, no sé si es por el... Pero en blanco y negro, claro. Avedon era un... Un fotógrafo. Un gran fotógrafo en blanco y negro. Además, en pleno... en plena ebullición de la fotografía en color. O sea, él se negaba. Era un puto crack ese tío. Muy bien. Y nada, pues para hoy tenemos... Y no es tan antiguo, ¿eh? O sea, como fotógrafo... Años 60, 70... No, hasta los 80... Hasta los 80 todo trabajo. No, porque creo que murió hace poco, ¿eh? En 2000 poco. O en 90 y largos. Muy bien, pues para hoy os traemos los comentarios sobre la foto de Pera del otro día, que colgó en Aprende Fotografía, en el perfil de Facebook. Y si queréis los comentamos un poco, os los leo un poco por encima y luego nos comentas tú, Pera, qué quisiste transmitir con la foto o qué te transmite a ti a la hora de hacerla y eso. Tomás Ruiz Flores Fernández nos dice, con respecto a la fotografía de Pera del capítulo 123, a mí me da la sensación... A mí la sensación que me transmite es la de claustrofobia. El motivo está atrapado en esa maraña de líneas horizontales y trata de salir. Pero lo hace despacio, como atrapado por esas mismas líneas. Esa es mi sensación. Reconozco que esto me ha resultado mucho más difícil que simplemente ceñirme a buscar puntos fuertes o reglas de tercios. Es cierto, suele pasar que para interpretar una fotografía y tal le tienes que dar vueltas en la cabeza. No, pero es solo pensar un momento qué os dice. Tampoco pretendía un ejercicio muy extenso al respecto. Muy bien. Iñaki nos dice, la foto de las escaleras me sugiere Soledad, Espera, no sabría explicar más. No soy bueno en eso, pero creo que puede ir por ahí más o menos. Pues Iñaki, has acertado. Sí, ¿no? Estaba esperando, estaba esperando. Seguimos, seguimos. Y luego acabo de explicar... Eric, con el pseudónimo La Gamusina, pero es Eric, que nos dijo que la tratábamos de chica el anterior día. Y bueno, es un chico. Vale. Se llama Eric y nos dice, hola chicos, a mí la fotografía... Pues porque no te pones Gamusino. Me parece que le he ido que estaba aprovechando el perfil de su mujer de Facebook y no tenía nada en el canal. Y dice, me voy a tener que hacer uno, aunque solo sea para esto, pues sí. Porque si no... Pero bueno, no hay ningún problema. Hola chicos, a mí la fotografía... Sería muy divertido. Tu mujer La Gamusina y tú El Gamusino. Sería fantástico. Entonces, en lo de Facebook de relación, dices, tiene una relación con La Gamusina. Y La Gamusina con El Gamusino. Con El Gamusino. Pues quedaría guay. Ya está. Puede ser hasta Diver. Ya tenemos él. Y ya tenemos una coña de programa. La coña parte de los 1800 programas. No es contigo, es que nosotros somos así. Dice, hola chicos, a mí la fotografía me lleva a pensar en el chico que aparece. A mi parecer, la fotografía evoca soledad, distanciamiento, rendición. Quizá esto me lleve al verle debajo de unas escaleras o abajo de unas escaleras, pero no subiéndolas ni mirando hacia ellas. Contradiciendo la ley de la mirada y con los brazos cruzados que se puede interpretar como una posición de defensa. Además está caminando hacia afuera. Es como si quisiera salir de esa situación. A lo que contribuye que sean tantas escaleras y desde ese ángulo que no se aprecia casi el descansillo. Hacen que se vean imponentes ante la figura del chico. Todo ello aderezado por ser en blanco y negro que le da más dramatismo. Por otro lado, fuera ya del mensaje que apreció la imagen, aunque está contradiciendo la ley de la mirada, no está desequilibrada. Pues tiene peso con esa sombra que se ve también en el lado derecho. Y el ritmo que tiene con tanta escalera nos hace tenerlas también como parte principal. A mí me gusta mucho. Igual me flipo mucho, pero es el mensaje que le veo. Un saludo y seguidas y compañeros. Pues si os fijáis, os pedí los mensajes precisamente por privado para que no os dejaseis llevar por lo que ha visto otro. Que no influencia a otro, sí. ¿Estáis diciendo todos lo mismo? O sea, los dos estáis diciendo lo mismo. Dos o tres, ¿no? Sí, los últimos tres. Y nos queda Roger o Roger o Zornil que te dice... Bueno, esto es un mensaje que te envío directamente. Estimado Pera, te comento lo que opino de la foto que has publicado. La mirada se me da de forma inmediata al centro de la fotografía. Esa escalinata me provoca una sensación de opresión urbana con tanta repetición y su gran altura cuya escala me da la altura del chico. Me la da la altura del chico. Además, su gesto de brazos cruzados casi saliendo de la escena contribuye a potenciar esa opresión dando la sensación de que oye de ella. También se le puede dar otra lectura como el de la juventud sin futuro, sin capacidad de extender la vida y su conformismo ante esta situación. Saludos y un fuerte abrazo. Pues fijaros, cuatro comentarios y coincidís. Mucho agradecido, sí. Eso es lo que pretendía explicaros cuando hablamos de composición. Una fotografía sin ningún texto, que no te digan nada más, que interpretes un mensaje y los cuatro habéis interpretado el mensaje de forma prácticamente igual, algunos lo habéis expresado más, otros menos, pero habéis interpretado el mensaje exactamente igual. Mira, os explico la situación. Yo me estaba tomando un café antes de entrar en una pasarela y estaba, pues claro, con el 300 montado en una terraza tomándome un café. Y en eso que veo la escalera y veo a este chico, que este chico iba de lado a lado y era constante, miraba al suelo, miraba de frente, pero no paraba de ir de un lado a otro, era como un tigre enjaulado, pero además con una parsimonia, con un paso lento, poco decidido, y digo, vale, voy a hacer una foto. Entonces cuando estaba, porque de hecho solo hice esta foto, no hice más, no me dio por hacerle más fotos, porque la vi muy clara. Si la pongo cuando vuelve, daría una sensación de más esperanza que me transmiten esos brazos cruzados y ese caminar como cansino. Estaba esperando a alguien, pero estaba esperando a alguien desde hacía mucho rato, porque llevaba mucho rato ahí dando vueltas. Entonces llevaba mucho rato esperando, porque yo lo había visto cuando me había sentado y yo cuando me tomo un café me pueden pasar dos horas, o sea que es así, ¿no? Porque suelo ir muy pronto. ¿Era en Plaza España o no? Estos son unas escaleras que hay justo debajo del MENAC, del Museo Nacional de Arte de Cataluña, que es donde se hacía la pasarela. Entonces, ese es el mensaje. El mensaje, la verdad, es que está solo, está agobiado, porque lleva mucho rato esperando, esos hombros caídos lo denotan enseguida, tiene los brazos cruzados y su mirada es perdida. Por eso esperé hacerle la foto a que estuviera yendo hacia ese lado, precisamente para darle la espalda a la escalera, que la escalera no se llevase el peso, y la escalera, aunque se lleva el peso inicial, por lectura de la foto, luego te quedas con el chico y no te puedes separar de ahí. Esto es lo que hay que procurar. O sea, por eso os decía que cuando hagáis una fotografía, lo que tenéis que hacer es enseñarla sin aportar ninguna idea. A ver si coincide la gente. Si la gente coincide en lo que tú interpretas o en lo que tú buscabas, ya está, está claro. Tu composición ha hecho un salto cualitativo muy importante. ¿Por qué estas fotos así como conceptuales? Porque precisamente no me apoyo en puntos fuertes, no sigo regla de tercios, lo de la dirección de la mirada lo incumplo. Todo esto está hecho a propósito. O sea, no hay ninguna regla. La única que hay, que es una regla que no hemos tratado, es el juego de las repeticiones. Que precisamente los juegos de repetición, por ejemplo, con escaleras y con zonas que se ven extremadamente simétricas, pensar que además hay una cosa en la foto que nadie se ha dado cuenta y es que rompo la simetría con la sombra de árbol y unas ramas en el lado superior. Sí, ya se ha visto. Que es una forma de decir, he dejado unas hojitas, es una forma de hacer que no sea tan dura, tan dramática, porque la rompe. Podría haber eliminado sombras y no lo he hecho, le he dejado tal cual. Esta foto, tenéis que saber que solo tiene el virado a blanco y negro y no tiene ningún tipo de procesado. ¿Vale? O sea, esa es la idea. Muy bien, Pera. Pues nada, comentada tu foto y eso, vamos a las preguntas de los oyentes. Y comenzamos por Marcos, que nos dice, hola, buenas tardes, ¿cómo puedes subir alguna foto para el curso de composición? Pues te he dejado, Marcos, en las notas del programa. No, eso se lo envía yo, ¿no? Bueno, si se lo has enviado, yo lo he redactado igual. Ah, vale, perfecto. Las puedes subir a nuestro Facebook. No, yo le dije directamente de mi foto. Pero no sé si era Marcos. Tienes el link o nos mandas un mail al Gmail. Podéis seguir subiendo fotos, no hay ningún problema. Yo dejaré abierta una entrada que titularé algo así como fotografías del verano. O sea, curso de composición, fotografías del verano o algo así, para que podáis ir subiendo todas en el mismo sitio. Muy bien. Casi que mejor que lo subéis en el post que no por email. Sí. Porque así todos un poco vemos, ¿no? Si alguien no tiene el Facebook, pero si alguien no tiene Facebook, lo envíe por email. La verdad es que casi todos los habéis enviado. Hay un parque por mensaje y eso, pero bueno, si lo podéis enviar a alguien el post, pues mucho mejor. Y seguimos con Gustavo, que nos dice, hola, buenos días. En primer lugar, felicitaros por los podcasts. Llevo escuchándolo muchísimo, mucho tiempo y por fin me decidí a comprar una Reflex. Hombre, ostras, por el programa. Es estupendo. Hombre, no, eso ya lo tenías en la cabeza. Seguramente. Pero bueno, compré una Canon 700D, ya que mi presupuesto no era muy alto. Y no sé si lo puedo publicar aquí, pero me gustaría saber qué tres objetivos de buena calidad, de relación calidad-precio buena, me recomendáis para tener cubiertos desde un angular hasta un zoom. Sí, sí, sin ningún problema te los comentamos ahora. ¿Desde un angular dice hasta? Hasta un zoom. No, bueno, un zoom es focal variable, ¿eh? Sí. O sea, quieres un zoom que sea de angular a tele. Sí, pero con tres objetivos. Vale, vale, mira, Gustavo, si nunca has trabajado con 35 milímetros, con 35 milímetros o similar, con lo que se llama paso universal, con una reflex, yo lo que te recomiendo es que esos tres objetivos sean fijos, ¿vale? así de chorras. Y calidad-precio, el 24 de Canon está muy bien para un angular, que es un fijo, creo que es F2 o F1, sí, algo así. Hay un 1.4, pero no, ese sería... Sí, pero no hablo de los L, hablo de los estándar, el 50 1.4 es un objetivo que está muy bien, el 50 1.4 está muy bien ¿vale? Podríamos decirle el 100 también macro. Sí, si no quieres pasar por el 85, que tiene un enfoque un poquito lento, el 100 macro también lo tiene todavía más lento. No sé si era más barato. Depende de lo que te guste hacer, ¿eh? Si quieres, yo ya te lanzo eso como idea, pero si quieres nos envías un mensaje, nos dices qué tipo de fotografía te gusta hacer, porque lo he dicho muchas veces, a la hora de escoger un objetivo, hay que tener claro para qué lo vas a usar. Porque cada objetivo está diseñado para un tipo de fotografía específico. Hay algunos muy generalistas, pero si te vas a un objetivo generalista que te vaya desde angular hasta tele, no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar porque te vas a tener que ir a objetivos APS-C que suelen tener un rango focal muy amplio y la calidad deja bastante que desear. Muy bien. Comparativamente con lo que serían las focales fijas. Y nos acaba Gustavo diciendo seguida así y enhorabuena también por la nueva iniciativa de publicar cursos online en los cuales seguro que en algunos encontraréis conmigo. Muchas gracias. Pues nada, Gustavo, muchas gracias a ti por la pregunta. Te intentaré poner por los tres objetivos de los que hablamos y eso. Y bueno, lo de los cursos online... Ya hicimos un programa donde hablábamos de los ideales. En el tema de los cursos online en principio no serán cursos sueltos sino que será una suscripción mensual. Eso sí, os podéis suscribir un mes verlos todos de golpe y luego... Si hay huevos. Si hay eso. Yo por eso me río, lo siento, pero claro, es mucho contenido. Entonces, bueno, ya os digo, no hay permanencia y no hay contenidos que estéis seis meses, que estéis el tiempo que queráis vosotros. Además es eso, no son contenidos que es, lo escuchas y ya está. O sea, requieren reflexión y trabajo. Sí, bueno, ya lo veréis. Ya lo veréis cómo lo tenemos pensado y cómo se van haciendo y eso. Yo ya he podido ver los seis o siete primeros que lo cortamos uno de ellos. Sí. Los siete primeros de Lightroom y eso y bueno, interesantísimo y ya nos diréis cuándo empiecen a salir. Así que nada, bueno, creo que el 23 de octubre es cuando lo tenemos programado la salida y si más o menos podemos grabar lo que tenemos pensado durante estos días, creemos que sí, que saldrá sin problema en octubre. Muy bien, y seguimos con Peter Lobo, que es un nick estupendo, que nos dice hola, enhorabuena por este trabajo con el que estamos aprendiendo tanto. Tengo una duda y espero que me podáis echar un cable. Voy a renovar mi equipo y no sé si tirar por la Canon 6D Mark II o la Sony A7S II. Principalmente es para vídeo, pero también me gusta el timelapse. No soy profesional, pero sí me gusta tener una buena factura en todo lo que hago. Sobre todo, hago trabajos artísticos y vídeo documental. A ver si me aclaráis un poco. Gracias de antemano y seguid así. Abrazos. Ostras, pues a mí me pones en un brete. A ver, yo iba a decir una cosa. Si la 6D Mark II, que yo no la conozco, tiene el mismo precio que una 5D Mark II de segunda mano, compra la 5D Mark II de segunda mano. o si la 6D Mark II. Sí, porque estás trabajando con una full frame. Con una full frame. Sí. Sobre la Sony no te podemos ayudar. Probablemente lo que pasará es que la 6D Mark II no la he visto. Es que yo tampoco. Pero lo que hay que ver es las características de vídeo si eso te marca una diferencia. Claro, por lo que estoy viendo aquí, bueno, hay de segunda mano, hay de primera. Bueno, ya es una cámara que empieza a costar, empieza a costar un dinerillo. O sea, no estamos hablando ya de la 6D antigua. La Mark II ya veo que van bastante más a saco. Sí, sí, es todo. Además, es full frame. La 6D es full frame. O sea, ha pasado de una PSC a full frame. Ostras, esto ya empieza a ser una cámara, esto ya es como una 5D. Sí, es lo que va a hacer. Hay muy poca diferencia con una 5D. A ver las funciones de vídeo, no, arriba, arriba. Las funciones de vídeo las estamos viendo en directo. ¿Qué subes? Ah, sí. Aquí lo veremos. Hay que ver qué tiene de vídeo. Bueno, otro 300.000 ISO. ISO 400.000. A mí no... Vale, sensor de imagen... Nada, sigue, 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 enfoque, modos, más, más, más abajo, control de exposición, obturador, balance, visor, nada, nada, LCD, flash, toma de fotos, live view, 29,97 FPS, 30 frames, pero, nada, esto es para el live view, sigue, a ver si, si dice algo más, bueno, no sé si, supongo que es full HD, nada, no sé que sea ya, seguro. 4K esto, porque ya es para flipar, esto ya son accesorios, no me, no, no he visto la resolución de vídeo, vale, aquí está, 1080, sí, full HD, full HD, ya no te sabemos, si ya lo he visto, 3800 x 2600, pero, ojo, esto es 4K, eh, esto es 4K, es video timelapse, si es a lo que te referías, ostras, seguramente sería tu mejor opción, empieza a estar muy bien esto ya, eh, si, los 3840 x 2100 en Motions.pg, para hacer vídeo timelapse, sí, bueno, sentimos no poder ayudarte más, pero estamos un poco descolocando, porque la Sony y yo me empilla un poco descolocando, con las novedades, pero bueno, ya nos dirás, a ver, y si hay algún oyente que entienda más de, o que las tenga, o que las tenga, o que tenga alguna de las dos, y nos pueda decir, como las ve, pues adelante, muy bien, Peter, pues muchas gracias, por la pregunta, y Eric de la Gamusina, nos dice, hola pareja, lo primero felicitaros, por el gran trabajo que estáis haciendo, y lo segundo, volver a daros gracias, por los comentarios a las fotografías, estoy aprendiendo, eh, bastante de ellos, la fotografía del tractor, la repetiré, aunque me cuesta ir caminando, otros 10 kilómetros, con el sol de León, y si me lo permitís, volvería a enviar la hora, para que me digáis, eh, si no en serio, si no hace que, que se retrase la línea de programa, no, no hay problema, no te preocupes, tú envíala, sí, además, otra para el nuevo ejercicio que propongas, espera, por otro lado, la razón, eh, tenía razón, he recortado la foto del coche blanco, aquella del cáncer, del coche en el fondo, ya ha mejorado bastante, aunque no me termine de convencer, un saludo, y no cambiéis. Bueno, con las fotografías pasa eso, yo, yo suelo darles un tiempo a las fotos a veces, ¿no? Las que hago para mí, las que hago para los clientes, no me puedo permitir el lujo, pero, las que hago para mí, suelo hacerlas y me olvido de ellas un poco, durante semanas, incluso meses, me olvido de ellas y luego la reviso, porque tenemos una tendencia a la autocrítica muy alta a veces, y probablemente ese día tenías la cabeza otra cosa, y eso suele afectar mucho a la hora de hacer fotografías, dale un poco de espacio y ya está, cuando te encuentres en una situación así, dale un poco de espacio. Muy bien, y nos dice Xander, bueno, nos comenta lo que os expliqué en el último programa, que volvería a subir las fotos, pues eso, no hace falta, porque ya las hemos comentado, Xander, así que gracias, nos comentas que, bueno, que el tema del tiempo, que no tengamos ningún problema en alargarnos en tiempo y eso, bueno, esto siempre estaremos con la de... Para esto empezaréis a quejaros cuando se os llene el móvil, claro, de MP3, del plantero podcast. A verano que lo escucharéis, y entonces en septiembre diréis, ostras, menos mal que lo han hecho más cortito, que tengo unos cuantos. Bueno. Menos mal que además ahora, aunque te vayas por Europa, como ya no hay roaming, te lo puedes descargar. Bueno, es mexicano. Bueno, pues sí, él, no, pero bueno, es de internet, él está en local. Sí, sí. Ah, no, además, que estoy diciendo, bueno, no hay roaming si te conectas desde fuera, claro, claro. Bueno, nos comenta que nos escucha por la calidad del trabajo y nunca me van de afraudados, son interesantes, objetivos y claros. No pierdan eso. Así que si son 40 o 50 minutos, no se preocupen. Ánimo, que son los mejores podcasts que escucho. Aún sigue escuchando los más de 150 talleres y más de 1.800 alumnos. Eso es parte ya de la intro, junto con la música, que no se me quita de la cabeza. Pues nada. No, a que se pega, la musiquilla esta. Vamos a hacer una encuesta al respecto. O sea, ¿quién la oye? Mucho rato después de haber escuchado el podcast. Nada, Sander, muchísimas gracias por tu comentario y aquí seguiremos. Vale, un segundín, que es una cosa. Ricky Valen nos comenta de lo mejor que he escuchado. Ameno, dinámico y didáctico. Sigo a Pera desde el 2006 en Canonistas. Joder. Ahora no sé si, bueno, he de confundir yo el comentario, no sé si es de Ricky Valen o de Juan Vicente Guanira, ya lo buscaré. Nada, gracias por el comentario de quien sea, ya lo pondré bien en las notas del programa y desde el 2006 ya ha llovido. Sí, ha llovido, ha llovido. Hace unos cuantos años. Entonces era más idealista. No, no, igual, sigo igual. Vale, ya lo tengo arreglado, ya sé quién es el comentario del ameno y didáctico y dinámico. Es de Ricky Valen, ¿vale? Muchísimas gracias Ricky y eso que son años, desde el 2006, 11 años. Sí, ha llovido. Pues gracias por, por seguir a Pera y por seguirnos aquí en el podcast. Y Juan Vicente Guanira que nos dice, hola amigos, excelente programa, ¿qué fue del podcast número 3? No está en la lista. Bueno, eso es un tema que nos pasa con iVoox de vez en cuando. Sí, yo lo que os diría es que entréis o en estudiolightroom.es o en laregula.es porque ahí sí, realmente están en iVoox, lo que pasa es que no salen en la lista no sé por qué. Sí, no salen en la lista. Pero además, ahora me lo ha comentado Fran, que lo hacen, pues un poco así, a lo loco. Creo que faltaba el 7 y el 9, que los volví a subir, y ahora falta el 3, bueno, ya me los repasaré, pero claro, ahora repasar 125 episodios me cuesta un poco. Entonces, si veis alguno que falte, pues me lo decís y así voy precisamente. Pero, insisto, si entráis desde la página de Estudio Lare Romo desde la mía, están. Realmente están. Si alguien sabe qué pasa con iVoox, que nos lo comente. Yo creo que es lo que tú decías, se tira de un feed antiguo, le debe faltar la conexión por algún momento, hace un par de reintentos, no le va y tira de uno antiguo. ¿Sabes? Algo así. O lo sube a su servidor y entonces eso, pues bueno, va como va. Igual pierde alguno de los programas y tal y ya no tira del original o no lo sabemos. Si alguien lo sabe, pues que nos lo indique. Y Manuel Ponce nos dice, mil gracias de nuevo, Fran, y Pera por la respuesta. Me ilustran vuestras respuestas 100%. Zanjado el asunto de la fotografía de calle. Todo aclarado. Estirábamos tres o cuatro programas ahí con la... Pero bueno. Perfecto. Muy agradecido. Ahora toca para ti. Ahora toca la fotografía de... Perdón que se repite esto. Ahora toca participar de vuestra propuesta de tema de composición. He enviado foto a través de Facebook de Estudio Lightroom. Queda a la espera de vuestra valoración y consejos. Encantado de todos y cada uno de los podcasts que he oído, con los que aprendo mucho. A ver, enviar, subir las fotos al Facebook. Sí, con vuestra presencia online. Ahora mismo lo compruebo que lo tenemos que tener en el... Claro, es que en el estudio yo... Bueno, menudo lío de perfiles porque en el estudio además tenemos perfil profesional entonces no lo tengo directamente enlazado, digamos, a mi nombre. Sí, no... Si lo subís al mío personal, yo recibo muchos mails y se me puede perder. Lo estoy abriendo ahora mismo, a ver si la podemos ver... Intentar subirlo todo o al Gmail que tenemos de Aprender Fotografía o bien como mensaje al Facebook de Aprender Fotografía o como post al Facebook de Aprender Fotografía. Pues nada, Manuel, no soy capaz de encontrarla. Por favor, si nos la puedes... Porque igual está como mensaje. No la voy a dejar así le comentamos la foto sin problema. Y seguimos con Daniel Litou que nos dice muy buen programa, directos al grano, verdaderos profesionales y con conocimientos de la materia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Daniel y Kiko de La Gamusina nos dice... Bueno, se ríe y dice me ha hecho gracia que penséis que soy una chica. Mea culpa, es que no tengo Facebook y tiro el de mi mujer. Lo que tengo hace un rato. Creo que va siendo hora de hacerme uno aunque solo sea para fotos. Me llamo Kiko. Pues ahora sí que tengo dudas en comprar... Vale, el que nos comentaba de comprarse el Airroom 6 en internet sin actualizaciones o el Capture NX2 de Nikon que me gusta menos. Ahora maledito con el Nikon Capture NXD. Un saludo. A ver... Es muy mal programa para catalogación y bueno, de hecho no tiene... Yo te diría que si haces el cambio pues ya te quedes en el Airroom y bueno, lástima... Está bien que te plantees una licencia única pero tal y como está evolucionando el Airroom que hay cambios cada dos por tres yo te recomendaría ir directamente a CC que además en el paquete está incluido Photoshop y podrías hacer más cosas pero claro, eso depende de ti o sea, como tú lo veas. Yo los softwares de edición propietarios nunca me han gustado ni el de Canon ni el de Nikon de hecho a mí me parece muy bueno por ejemplo Face One el Capture One me parece muy bueno que es el de Face One pero me parece extremadamente complicado muchas veces le das un montón de vueltas Sí, va muy bien con el tema del disparo directo va muy bien no se desconectan prácticamente nunca no, no, no bueno, el Airroom el Airroom tampoco pero últimamente el Airroom va un poquito mejor de lo que iba entonces Sí, no, no o sea, se van juntando o sea, están hechos para mercados totalmente diferentes eso es así Cierto, pues nada hasta aquí las preguntas y hasta aquí nuestros programas de este curso digamos lectivo Sí, al menos ahora hacemos la pausa veraniega del curso de composición Volveremos nosotros seguiremos grabando y eso nos seguiremos viendo y volveremos la semana que viene con eso pequeños monográficos de 10 minutos un cuarto de hora que a ver qué os podemos explicar y eso Sí, pensaremos algún ejercicio para que vayas haciendo dentro de esas píldoras en cuanto a composición para luego cuando lo retomemos en septiembre pues podamos poner ejercicios nuevos Quería deciros también que bueno teníamos también pausados el tema de los talleres que para septiembre para la primera semana tendréis colgados ya los talleres que haremos en Valencia y en Madrid en septiembre y en octubre a finales de septiembre y en octubre y luego ya pues los talleres de aquí de Barcelona es eso que volveremos a la carga a partir de septiembre Pensar una cosa las fotos que subáis ahora durante el mes de agosto no veréis respuesta en los programas porque los grabaremos juntos Lo que decías que contestamos por mensajes Sí, seguramente lo que haremos es contestar directamente a los mensajes porque no nos debemos hacer pero si pasa tanto tiempo pues no nos debemos hacer porque contestamos de una semana para la otra las preguntas pero si ya tardamos un mes y eso pues seguramente contestaremos por allí Pues nada, Pera Nos oímos por aquí que tengáis muy buen verano y bueno de todas formas no os quedáis sin programa porque ya os digo que grabaremos estas píndolas Sí, sí, sí No, no, sin programa no os vais a quedar Pasadlo bien y hasta la semana que viene Hasta la semana que viene No sin altes decías que para que Vale La valoración Bueno, sí, la valoración porque si os gusta nuestro trabajo pues la verdad es que lo mejor y lo mejor que podéis hacer para ayudarlos para ayudarnos a tener difusión es un son las 5 estrellas en iTunes y un me gusta o un comentario en iVoox Así que ahora sí hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!